hola cómo están el título les pareció extraño está raro no se me ocurrió otro pues ya que bienvenidos a esta sección de vídeos en la que todos aprendimos de todo un poco en el vídeo de hoy vamos a ver algo que me pareció súper interesante y pues sí vamos a hablar de lagartijas pero es que quiero que vean la importancia que tienen en la vida del ser humano que se asombran tanto como yo me asombré así que empecemos de una vez no 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 cuál empecemos primero suscríbete a mi canal para que siga haciendo vídeos de este estilo y que aprendas con nosotros y también pues encontrarás unos vídeos y medio raros pero para que te diviertas primero hay que entender qué son las interacciones no covalentes no me voy a poner a darles una clase de química a mí ni me gustaba la química todo está formado por átomos el átomo es la unidad estructural básica de la materia digamos que son un montón de bolitas unidas que forman objetos y cosas que conocemos como este bote esta carta la pluma mis audífonos este pañuelo la libreta mis pestañas esta pintura el bote de salsa etcétera hay diferentes formas con las que los átomos se pueden unir para crear algo más grande que es una molécula estas interacciones pueden ser unas más débiles y otras pueden ser más fuertes la interacción no covalente es una de estas formas de unión su característica es que es una interacción débil y puede ser fácilmente reversible cuando tomas dos imanes y acercas los polos opuestos sientes la atracción que hay se jalan pues así también pasan las interacciones no covalentes las cargas opuestas te atraen a comparación de las interacciones covalentes en donde los átomos se comparten electrones es decir están muy muy unidos es como si se agarraran fuertemente unos de otros en las interacciones no covalentes se mantiene cierta distancia y no se comparten electrones espero haberme explicado bien aquí va un ejemplo para que no se te olvide la sal es una molécula compuesta por sodio con carga positiva y cloro con carga negativa estos dos se atraen y es una fuerte atracción pero resulta que al interaccionar con el agua estas llamadas interacciones electrostáticas se debilitan el agua es una molécula compuesta por un átomo de oxígeno con carga negativa y dos átomos de hidrógeno con carga positiva estas moléculas se encuentran unidas por un enlace covalente quiere decir que se comparten electrones al interaccionar la sal con el agua el enlace que hay entre el sodio y el cloro se rompe y estas moléculas se pegan a las moléculas de agua cada quien buscando su signo opuesto el sodio es positivo así que busca su opuesto que es el oxígeno el oxígeno es negativo y el cloro que es negativo busca al opuesto que es el hidrógeno estos se unen por las fuerzas de van der wals y es aquí lo interesante de este vídeo al unirse estas moléculas se mantiene cierta distancia no comparten electrones es por eso la importancia entender que son los enlaces no covalente las fuerzas de van der wals es un tipo de enlace no covalente ahora pasemos a las lagartijas has visto cómo corren por la pared y por el techo desafiando la gravedad quiero que me cuentes cómo crees que lo hagan tal vez tienen ventosas en los pies se pegan y se despegan tienen alguna secreción pegajosa ganchitos como spider-man pues nada de eso son las fuerzas de van der wals estas son fuerzas débiles de corto alcance entre átomos con carga opuesta y son muy importantes las alamanquesas tienen muchísimas láminas cada pata tiene como medio millón de pelitos y cada pelito se divide en el extremo en hasta mil pelitos submicroscópicos las fuerzas de van der wals que existen entre sus pies y la superficie que pisan es lo que las ayuda a pegarse y despegarse con facilidad como ven el ejemplo de disolver sal en agua y como las lagartijas caminan por el techo se puede explicar de la misma manera y es lo que buscaba con este vídeo que ustedes pudieran imaginarse cómo hay cosas que creemos que no se relacionan para nada pero en realidad son más parecidas de lo que imaginamos como esto puede haber un montón de ejemplos y déjenme decirles que las fuerzas de van der wals hoy en día están siendo muy estudiadas en las lagartijas más específicamente en las alamanquesas en la medicina se ha utilizado para reparación de vasos sanguíneos y la nasa lo utiliza para crear robots que puedan andar por la superficie de las naves espaciales esto es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y asombrado tanto como a mí si les interesó pues vayan a investigar más hay muchísimos artículos sobre esto nos vemos a la próxima